Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar sobre cómo encontrar, resetear o seguir en la pista un teléfono que vos has perdido o te han robado. ¿Por qué te ha sido este video? Es porque yo recientemente hice un video sobre cómo resetear un Samsung Galaxy S21 y alguien me dejó un comentario diciéndome que los ladrones se iban a beneficiar sabiendo eso. Entonces yo les prometí que iba a hacer un video sobre cómo encontrar tu teléfono, resetearlo, donde nadie lo pueda usar. ¿Viste? Lo reseteas y nadie va a poder usar el teléfono solamente vos. ¿Viste? Si alguien te roba el teléfono y vos lo reseteas, nadie va a poder tener acceso al teléfono. Entonces la persona que te lo robó o se lo encontró, lo único que puede usar el teléfono es para partes. ¿Viste? Pero primero déjenme decirles muchísimas gracias a todos los que se han suscriptado. a mi canal. De veras, muchísimas gracias. Y los que no lo han hecho, que se consideren invitados a hacerlo. Así que quédense que ahorita les voy a enseñar cómo ustedes pueden encontrar, resetear o seguirle la pista a su celular. ¿Listo? Venga pues. Ok, para encontrar tu celular que perdiste o que te robaron, hay dos formas de hacerlo. Lo puedes hacer desde una computadora o lo puedes hacer de un teléfono celular. ¿Viste? Dependiendo de cómo lo vayas a hacer, si lo vas a hacer desde una computadora, tendrías que irte a android.com pleca find. Luego vas a entrar tu cuenta de Google, vos sabes, tu Gmail. Ahora, si lo vas a hacer desde un teléfono celular, solamente tendrías que bajar la aplicación, encontrar mi dispositivo, sin importar cómo lo vayas a hacer, la función es lo mismo. ¿Viste? Sin importar el teléfono, ya puede ser un teléfono bien viejito. Con tal tenga el sistema Android, vos vas a poder encontrar tu teléfono. Mira, si tenés varios teléfonos registrados, como en el caso mío, viste que yo tengo tres teléfonos registrados bajo mi cuenta de Google, entonces vos tendrías que escoger qué teléfono querés encontrar. Mira, incluso si el teléfono está apagado, como en este caso mi Galaxy S20 Ultra está apagado, yo podría bloquear mi teléfono. Esta vez reproducir el sonido no se haga, pero sí podría bloquear y borrar mi teléfono, viste, porque ya lo tengo registrado. Tengo mi S20 y también tengo mi nota 8, entonces para este vamos a escoger el nota 8. Una vez que vos ya sabes dónde está tu teléfono, viste, puedes hacer varias funciones. En este teléfono está prendido, este teléfono está encendido, me está diciendo que está conectado a una red de internet y dónde exactamente está. Si vos querés encontrar la locación exacta, simplemente le das clic a donde aparece tu teléfono, lo vas acercando y vas a encontrar prácticamente la dirección exacta, viste. Vas a encontrar la dirección exacta donde está. Si lo estuvieras haciendo desde una computadora, te va la opción de ver en el mapa dónde es esa dirección y vos pudieras ir exactamente dónde está el teléfono. Digamos que esté en la casa de un vecino y vos querés reproducir un sonido para ver si lo olvidaste ahí o si está en tu casa. Entonces apretaría reproducir sonido para que ustedes escuchen. Tengo mi nota 8 cerca de mí. Voy a reproducir un sonido y va a empezar a sonar el teléfono por 5 minutos, viste. Y una vez que el teléfono está sonando, te puedes detener el sonido en caso no querés que suene por los 5 minutos. Viste, se detuvo el sonido. El teléfono que vos estás buscando va a recibir una notificación que la persona, si alguien lo tiene, va a recibir una notificación que están buscando ese teléfono. Y otra cosa que puedes hacer es bloquear el dispositivo. Viste, te vas al dispositivo y te va la opción de dejar un mensaje a la persona que encuentre el teléfono que por favor este te regrese tu teléfono. Vos sabés, puedes escribir lo que vos querás ahí. Por favor, regresa mi teléfono o también puedes dejar tu número de teléfono aquí abajo. Vos sabés, deja tu número de teléfono para que la persona que lo encuentre te pueda llamar. Eso en caso vos no querás borrar el teléfono, podés poner un, cuando vos decidís bloquear dispositivo, en caso no tengas bloqueada la pantalla. La mayoría de personas a estas alturas, casi todo mundo tiene un pin de pantalla. Entonces, pues esa acción solamente sería para alguien que encuentre el teléfono que sepa dónde llamarte. Viste, la siguiente opción sería borrar tus datos. En caso no podés encontrar tu teléfono, viste, nadie te llama y vos lo que querés es borrar absolutamente todo de tu teléfono. Te irías aquí donde dice borrar datos. Cuando vos le das borrar datos, estarías borrando absolutamente todo lo del teléfono. Vos sabés absolutamente todo y además ese teléfono no va a poder ser usado por nadie más, al menos que tengan tu cuenta de Google. Si la persona que encontró el teléfono tiene tu cuenta de Google y tu, vos sabés, tu contraseña, entonces sí podría usar ese teléfono. Te vas a borrar datos, te da la opción de borrar datos y ahí te dice se borrará de manera permanente todos los datos del dispositivo. Después del proceso no podrás ubicar el dispositivo, si no tiene conexión, se borrará cuando vuelva a conectarse. Deberá acceder a tu cuenta Google para borrar los datos. O sea que aunque el teléfono esté apagado o vas a poder bloquear ese teléfono, viste, vas a poder bloquear ese teléfono donde ese teléfono va a ser prácticamente inservible para la persona que lo compre. Por ejemplo, si en caso vos sabés, mucha gente que se roba los teléfonos y después los vende, entonces sería casi imposible que esa persona pueda usar ese teléfono una vez más. Si vos entras a eBay vas a ver cientos de teléfonos que dice Google Block, vos sabés que Google los ha bloqueado, son teléfonos que la gente los ha perdido o se los han robado y el dueño los ha bloqueado. Ahora, si vos borras todo, borras todos tus datos y luego encontras tu teléfono o alguien te lo regresa, vos sí podrías volver a usar ese teléfono porque vos entras tu cuenta de Google y tu contraseña y volverías a usar tu teléfono. Bueno, eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya servido de algo. Cuídense, que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video. Adiós.